hola qué tal amigos youtube como están aquí les traigo este vídeo sobre las carreteras de honduras versus la carretera de guatemala amigos les quiero decir que estas carreteras son las carreteras más rectas y la más hermosa de cada país amigos les quiero decir que si ustedes son nuevos en este canal les invito a suscribirse activar la campanita de notificación y les quiero decir que este vídeo es un vídeo de entretenimiento y no se lo vayan a tomar mal ahora si ha dicho esto comencemos con este vídeo hola soy pico y les gusta pico liar amigos youtube aquí tenemos la primera carretera esta carretera se encuentra ubicada en honduras así que aquí les dejo el vídeo y déjenme su opinión ustedes qué opinan esta carretera en los comentarios no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quiero decir que si ustedes son nuevo en este canal les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación y déjenme en su comentario si ustedes que opinan de esta carretera. Ahora si continuemos con el video. Gracias. 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 Notificación. Gracias.